Los hinchas de Roosevelt, solamente los hinchas de Roosevelt Los bolitos del Perú Y esta canción, yo sé, yo sé que te vas a llorar Porque esta canción, si llega al corazón ¡Te puedo! ¡Miradí, hermosa! ¡Qué bonito! ¡Miradí, venganza, tomando barriga cerveza! ¡Mañana me voy! ¡Te refiero a los Salisín! Porque se para me abandonando ¡¿Por qué me vamos a merecer?! Porque se para me despeciar Porque no tengo plantas ni una roba ¡¿Cómo?! ¡Gracias! 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 Y ahora la chica sale y le dice 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 Y ahora la chica sale y le dice